Hola familia, soy Omar Ropeza y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio quiero hablar sobre las vacunas de COVID. Sí, el tema sigue vigente. ¿Por qué? Porque está afectando a muchas personas y muchas personas están muriendo. Así que no se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Muchas gracias por escuchar el podcast de Omar Ropeza. No se olviden de seguir a Omar Ropeza en las redes sociales, escuchar su música en las plataformas digitales y ver sus videos en YouTube. Visite el sitio web omarropeza.org para estar al tanto de todas las novedades. Antes de continuar, les voy a pedir que por favor comente. Me gustaría saber su opinión. También presione like, me gusta o cinco estrellas en las plataformas de podcast. Y si es primera vez por esos lados, suscríbanse y presionen la campana de notificaciones. Y como siempre les pido, compartan este podcast, este video, para así de esa forma hacer crecer esta familia. Y estamos de regreso. Estamos de regreso. Así como escucharon, últimamente ha habido muchos atletas que en pleno juego se desmayan y van directamente al hospital. Algunos han muerto y algunos, por un milagro de Dios, siguen vivos. Y todo es debido, no lo digo yo, sino los médicos estudiados, debido a una condición llamada miocarditis. Miocarditis. En inglés se le dicen miocarditis. Miocarditis. Problemas en el corazón. ¿Y debido a qué? A las vacunas de COVID. Se recuerdan esa época que estamos viviendo en donde la prensa, los gobiernos estaban forzando prácticamente a que todos nosotros nos vacunemos. La vacuna, la vacuna, la vacuna, constantemente. Y muchos empleos, si querías seguir como empleado, tenías que vacunarte. Sí o sí, hay lugares en donde si querías hacer compras, como supermercados, tenías que tener la vacuna. Para poder viajar, tenías que estar vacunado. Por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos. Si yo quería entrar por carretera al Canadá, que es un país fronterizo, tenía que mostrar mi prueba de vacuna. Pero no tenía. Así que no podía entrar de Estados Unidos al Canadá. Prohibido. Prohibido. No se permitía. Y eso es lo que está surgiendo y es una ola bien fuerte. Muchas personas con esa condición. Tienen problemas en el corazón llamado myocarditis o myocarditis. Y quiero compartir, déjame ver si lo encuentro, un video que me mostraron. A ver, sobre las personas que en pleno función del día se desmayan. Se desmayan. No es de muy buena calidad, pero es que se desmayan totalmente. Políticos, enfermeras, reporteras de todos los niveles. Es muy triste lo que estamos viendo en los medios. Voy a seguir hablando porque realmente da pena. Da mucha pena lo que estamos viendo en las noticias, en las redes sociales. Personas que normalmente llevaban una vida normal, saludable. Atletas y de la noche a la mañana están mal. Están mal. Tienen condiciones en el corazón. Y es triste. Y todo debido a la vacuna de COVID. El gobierno en algún momento o estas empresas farmacéuticas dirán algo algún día. No es un momento o no. Porque ya se sabe a través de investigaciones. De que lanzaron las vacunas sin tener pruebas de que funcione de verdad. Ya se sabe. No es noticia nueva. No es invento mío. búsquenlo y quiero aclarar yo no soy un médico para nada si usted tiene alguna duda alguna pregunta sobre si debe vacunarse o cosas que usted nota en su cuerpo después de la vacuna de COVID vaya a su médico personal yo no soy médico y no tengo nada que ver con las empresas farmacéuticas yo solamente estoy hablando sobre lo que yo leo en los diarios en las noticias noticias creíbles investigaciones profesionales médicos no es invento mío familia solamente nos queda orar doblar rodillas y seguir adelante y esperar la venida del rey de reyes y señor de señores los quiero un abrazo bien fuerte y que dios le siga bendiciendo maranata si le gusta este podcast usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción será de mucha bendición y 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